Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Insane 2, mi nombre es Atox Y... que raro, ya no lo hacen por lo menos en... Mira que guay Vale Que no te hablan justo cuando empieza a cargar el juego Mira, tenemos una misión de mal karma que no vamos a hacer Pero en este vídeo sí que vamos a hacer misiones de karma Misiones secundarias, perdón Misiones de karma, digo Bueno, bien, vamos a hacer una, de hecho, vamos a hacer esta que está por aquí Yo siempre yéndome a donde no es, claro está Como no me ponga un de estos Y cuando digo que es de estos un punto de ruta Me puedo llevar aquí grabando vídeos cuatro días Vale, vamos a hacer seguramente... Tenemos una, dos, tres, cuatro, las cuatro A ver si puedo La verdad es que en los últimos vídeos de misiones secundarias Otra vez, que no es por aquí Me ha dado tiempo a hacer cuatro de un tirón Cosa que está muy bien Así que seguramente haga un par de ellos ahora Para quitarnos ya todas las secundarias que hay ¡Eh! Tírate, eh No me cortes el rollo Tírate que hay unos cuantos... Ah, me pasa ¿Qué tenemos que hacer? Han capturado a la mitad de la fuerza Están esperando a los tiradores Hay que sacarlos de aquí Venga, tío En este si mal no recuerdo Y por lo que estoy viendo Perdón No hay misiones de escolta, tío Que había en el uno Que era un coñazo Derrota a la milicia Bueno, pues vamos para allá ¿Dónde están? Allí están todos Uh, ese es gordo, eh Cuidado, eh Ojito Ojito con ese, eh Ojito con ese y con cualquiera ¡Vamos! ¡Oh! ¡No! No tengo la explosiva otra vez Lo voy a escondir a este ¿Por qué me han dado karma negativo? Si se puede saber Joder Si lo único que he hecho ha sido Solo queda nadie Bueno, esto es para mí Vamos a ir encerrando algunos Vale, coño Para un punto de experiencia No vamos a perder tiempo Vale, ahora hay que hacer algo más, ¿no? ¡Eh! Así no era Ahora que... Creo que la misión no se acaba aquí, ¿no? ¡Venga! Nos ha salvado a todos No lo olvidarás ¿Ah, sí? ¿Se acaba aquí o no? ¡No! ¡Ah, mira que bien! Eh, como digo Un fibril herido Vale Pues como digo Misiones así Con misiones como esta Podemos hacer Y bastantes Bueno, vamos a ir a la siguiente Sin perder Más tiempo Vamos a ir a esta Dejamos esto cerrado Que además está justo al lado Bueno, no, ¿qué coño? Ya que está justo al lado de la misión principal Vamos a dejarlo ahí Aunque no tiene Mucho sentido Porque después cargas Y reapareces Donde les dé la gana a ellos Vamos a curar a esta gente Que eso sí lo hacemos Un momentito Con el poder que tenemos ¡Papapá! A las 5 Y a ver ¿Hay gente por aquí o qué? No Mejor Paso ¡Ojo! ¿Es para qué? ¿Es para qué hablo? ¿Para qué hablo? Paso Voy a hacer la misión Espérate Hola ¿Cuántos me he cargado? Uno ¿Uno nada más? Tío, este rayo quita una mierda, eh Tengo unas ganas de subirlo ya No 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 se ganaba nada Al final con la tontería, ¿verdad? Espérate Conviene ir matándolos Porque si no me equivoco Aquí también hay misiones de paquetes ocultos Creo que ya hicimos una El prisionero me está dando problemas Necesito refuerzos ¿Podrías vigilarlo hasta que vuelva? Está por aquí Ajá Uy, qué mal suena eso Ella me dejó Ella me dejó Aquí está todo el mundo borracho, tío Qué bien se lo pasa Aquí está el prisionero Venga, ¿qué? Es él Espera con él hasta que traiga refuerzos para trasladarlo ¿Ahora van a venir a montones o...? Eh, ¿qué tal si me desatas? Así podré tallarte el cráneo con ese diapasón Claro, hombre Ese es lo que estaba pensando Ey, ¿tú qué haces aquí? ¡Fuera! ¡Zona restringida! Me gusta matar Sobre todo a los viejos Y a los jóvenes Ah, bueno, no Esto era una misión de karma Si no me equivoco A la gana Ese tipo es lo peor ¿Y si se escapa otra vez? Mátalo ¿Puedes decir que intentaba a mí? ¿Tienes moral? ¿Era tu novia? El tío Así conocerá a un hombre No me vas a picar porque soy buena persona ¿Algo más? ¿Tenéis algo más que decir? Gracias por tu ayuda Tenemos una celda preparada para... ¡Joder! Venga toda la tropa Espero que tengamos suficiente para condenarlo Pues con lo que me ha dicho a mí Yo lo condeno, si quieres, ¿eh? Vale, ya está Oídos sordos Vale, pues mira Otra hecha A ver, ahora Creo que era por aquí ¿No? En medio Vamos a ir yendo para allá Vamos a confiar en mi instinto No sé por qué Deberíamos hacer tal cosa ¡Ojo, oy! ¿Dónde va? ¡Los cocodrilo aquí! Espérate, eh ¡Ah, milicia! Coño, ¿por qué está la gente por medio? No, no, no Otro menos ¡Eh! ¡Oh! ¡Me cago! Venga, ahora ¡Ay! Perfecto Como le pego, ¿eh? Venga ¡Uh! Vale Vale, por lo menos Y quedan... ¡Eh! Otro... ¡Eh! ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Joder! Y este no me ha hecho daño, ¿no? ¡Eh! ¡Cállate! ¡Déjate! Vale Más adelante Creo que ya lo comenté Los vórtices esos Podemos conseguir Un máximo de tres Eh... Y de momento Es que usarlos es más peligro que otra cosa Porque Te llevas por delante A todo dios ¡Vamos! Eres un buen hombre, Cole ¡Dios! ¡No es posible! Vale Bueno ¿Veis que ya me han desbloqueado más misiones? Bueno, pues vamos a hacer Vale ¿Por qué? ¡Eh! Para el otro lado Porque como tarden poquito Nos vamos a hacer Unas pocas de un plumazo, ¿eh? Pero es lo que te digo Cada vez que hacemos una misión principal Aparecen cuatro de las otras Digo, va Pues muy bien Pero como vamos Si son así de cortitas Hay algunas que se te atraviesan De todos modos como Vaya, va Como en el vídeo anterior Eh... Bajamos la dificultad La volvimos a poner normal Esta gente no olvidará lo que has hecho No debería de costarnos esto mucho más, ¿eh? Pero ya hay más... ¿Está muy lejos? No, aquí no más Aquí, están cerquita Voy a hacerlo porque esto es un... Ganamos karma rápido y... Y... Experiencia En un momentito ¿No? Resulta Venga, hacemos otra A ver, que me cuenta Unos matones de Bertrand Se emborracharon Y se llevaron a nuestra ambulancia Nuestros suministros Están esparcidos Si los traes Te curaremos Cuando no te chistes Si me curo solo Soy un mago Vale Recuperar suministros otra vez Bueno, pues nada ¿Eso qué es? Venga, venga, venga Esto tiene pinta De que va a reventar Cosa mala Ah, no Estos son... ¿Los suministros? Ah, un paquete ¡Ven aquí, chicos! ¡Ey! A ver, todo pecado Yo pensaba Digo, lo mismo no explota Joder, tío Bueno, venga Ahora Vale Eh, ¿te ha gustado? Vale, yo tiro Yo tiro rayos ¿Qué pasa? Estos han parido ¡Uh! Vale Ah, aquí, buqueados Me encantan Vale, uno menos Debería haber lanzado De hecho Un... Un mierda de esto Y cuando digo Un mierda de esto Ya sabía a lo que me refiero Vale Suministro Vamos, a la próxima No se me olvida, ¿eh? Eh, perdón De hecho Me parece que ya estamos Donde... Mira tú Matad al pervertido Pervertido Toma, pervertido ¡Oh! Que mal Que mal lanzado, tío Venga Irse muriendo Por favor De uno a uno Bájate ahí Que te... Pollen Venga A ver Aquí Vale, perfecto ¡Eh! Hijo de puta ¿Dónde eras tú? Vale, uno menos Me recarga un poquito Y... Venga Joder Me ha dado Suerte tengo a veces En serio Hay que subir De todos modos Así que vamos Para arriba Voy a coger Un escudillo De esos Pero Para ponerme Lo digo De verdad No puedo subir Por esta Vale, vale Ah, se ha muerto Solo Vale, pues nada Venga Esa música trepida Joder Ahora, coño Ah, mira Esto está aquí Si lo capturo No, no es como en el otro Que había conductores Ah, bueno Si me da un Oh, Dios Nada Voy a subir Por aquí Por aquí sí, ¿no? Veis Antes digo Lo de que una misión Las misiones son cortas Y llevan poco tiempo Para que nos toque Una misión larga Esperamos Dice que es robar Una ambulancia Yo creo que sería peor Ahora tengo Y para atrás En serio Yo personalmente Creo que sería peor O sea Ha sido peor Perder la ambulancia ¿No? Porque esto A ver Son suministros médicos Sí Pero coño Perder una ambulancia Te puede Te hace Más mal ¿No? Yo qué sé Las cosas de New Marade A lo mejor A lo mejor Otra cosa no Pero ambulanciales Ambulanciales sobran Yo qué sé ¿Dónde está Mojero? Vale, gracias cámara Me estás ayudando un montón Ahora Coño Ah, que no Ah, que no tienen puntería Si estoy Ahora cogemos otro Ahí hay un de estos Iónico Bórtice, perdón Pero vamos De esa gente Voy a pasar un poco Vamos a ir a por el siguiente Fragmento Este es uno de esos momentos En los que hacer así Está muy bien Ya está Ya está Y hacemos así Uy, que queda uno Vamos ya Ahora tengo que volver ¿No? Hijo de puta Mira ¿Te imaginas que pierdo la misión Por culpa de eso? Hala Ahora te puedes morir Es que Ese poder es una mierda, tío Hala Vale, pues volvemos Con el médico Que se parece Sospechosamente A los policías Yo creo que la gente Aquí en New Marais Está pluriempleada Ya podemos abrir Una clínica aquí Ven cuando quieras Venga Siguiente Había otro por aquí, ¿no? Si no me equivoco Por aquí cerquita Venga Voy a enfiarme De mi instinto Otra vez Por aquí Joder Siempre Que me lia un montón Que los mapas No sé Eso no se puede cambiar, ¿no? Control Misil Misil Tesla Desplazamiento De cámara No Había juegos, digo Que Sí, mira Voy bien O sea que La brújula esa La puedes dejar Quieta Y a mí De hecho Me ayuda más Porque Eso de que se mueva Me lia un montón Nuestros doctores Están obligados A atender Solo a la milicia Libraros Y le daremos Asistencia Aquí Bueno, pues nada Uy, soy rehen Espérate Que se Con que viva Uno bastaba ¿No? No Más para allá Míralo Venga, venga, venga Joder Pero Pero ¿Cómo quieren Que luche Contra eso Si no Les puedo Lanzar Nada? Venga, a ver Aquí ¿Qué coño es? Ya me dirás Joder Joder Ya me dirás Tú ¿Cómo Como para lanzarles Una Un tornado Iónico De estos Ojalá ya Esto es, ¿no? Venga, me llevo esto Y había uno aquí ¿Lo puedo curar? No Está muy muerto Bueno, pues nada Otra Ya llevamos Cuatro, ¿no? Si mal no recuerdo Capturarlas a todo Si aparece una misión No creo Y tú también Venga, vamos a hacer otra Que ya queda poquito Vale, pues vamos a hacer esta Fuego cruzado Está en la otra punta casi Ay, espérate Vale, vamos para allá Pero Yo creo que Yo creo que no nos van a salir más Hasta que Aunque Si no me equivoco Dijo algo de Restaurar la electricidad Así que lo más seguro Que se desbloquea Esta zona de aquí Por lo que deberíamos De intentar explorar La zona que nos queda Por si A lo mejor hay Otro tipo de misiones ¡Fuego! Uno ¡No te sirvo! No sé nada Ah, mira, puedo Pues sí Traje una combinación Vale Sí, esto hay que Ahora hay que cargar El medidor Acaba Misiones secundarias De hecho lo vamos a acabar ya ¿Veis? Puedes almacenar hasta dos cargas iónicas Y el radar de fragmentos No nos interesa mucho La verdad Porque no voy a ir A coger todos los fragmentos Que hay Pero sí que es bastante útil Bueno Estoy yendo Sí Uff No quiero hacer cortes Porque como el vídeo me veo Que no nos va a quedar demasiado largo Ahora esta misión Me llevará la misma vida Pues Bueno, mira Amigos Ya habéis oído las noticias Y visto las imágenes Vice City Reducida a escolar Tranquilidad, eh Desaparecida a manos Del limpio poder De un solo hombre Adivinalo Un hombre Que vivirá por siempre En la infancia Claro Es mi penoso deber informaros De que ese hombre malvado Está en you ¿Dónde? En mi ciudad Pero tranquilos La milicia es más fuerte que nunca Mis hombres Ya están trabajando para dar caza A ese infame de Coulmatrat Y lo conseguiremos Si trabajamos juntos En cuanto aparezca quiero Que os alcéis sin dudarlo Y lo apedréis en las calles ¿Puede ser que ahora me Se ponga a darme De costi? Y este Y este Que moderno es Si veis a ese monstruo Evitad entrar en contacto con él Y llamad al teléfono Primero dice que la apedréis Luego dice que no entréis en contacto con él Pues ponte de acuerdo Ahora ya ¿Qué? Señores, ¿qué? ¿Habéis visto cómo Cómo les gusta en este juego En este y en el otro Manipular la realidad A través de la televisión Es acojonante Es un pequeño mensaje ¿No? Que dan a la gente ¿Eh? ¿Cómo puedo curar gente? Y ahí tengo un músico Que está Coño Está lejos esto, ¿eh? No me digas que es arriba Ah, vale Perfecto Que alguien ya me ha unido Hola, ¿visto? Se me ocurre una buena forma De agradecérselo Y lo que ha dicho esa Dice Se me ocurre una buena forma De agradecérselo Y te queda esto así Y te... Soy todo oído Espera Que alguien me ayude Eres demasiado Bueno, pues vamos a... Ya estoy yo, ¿lo ves? Ya estoy yo Divagando, dando vueltas Yendo por donde no es Venga Hostia ¿Qué te ha dicho? ¡Hala! Espérate Voy a cambiarme el poder Porque... Este me resulta más útil Lanzarlos por los aires Por ejemplo Cuando estamos aquí O así no Pero... Adiós Venga Así, protegido ya Y ahora podemos ¿Veis? Un, dos... Ah, no podemos A ti te voy a dar así Y ahí te quedas Vale, pues... Como digo Vamos a ir a la misión Fragmento Da igual Porque al final Voy a perder mucho tiempo Y no quiero Quiero terminar con esto Espérate Tampoco quiero ir Cortete de poder Vale, voy bien Voy bien Más o menos Pero voy bien Venga 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 No me dejaba Fuego cruzado Aquí... Aquí se valía parda Me parece a mí Se llamaba esta, ¿no? ¿Sí? Ese parque Es la tercera guerra mundial Van a morir Muchos inocentes Que hay Milicia Y habrá Correcto Con cuadrilos, ¿no? ¿Y dónde va? Bueno, pues de momento Ojo Un saqueador también Pues se le han quitado No sé cómo Pero le han quitado Un huevo de vida Por ahí Venga ¡Para abajo! ¡Mudir! Es que no es normal No es normal esto De un misilazo Te dejan Te dejan vendido Y no te lo haces Ni de venir Vale ¿Dónde está el saqueador? ¿Por qué me la ¿Puede? Venga Venga ¡Cuidado! Venga Lo tengo todo el día Venga, cocodrilo Muy bien ¡Acuentro! ¡Aquí! Venga Otro No, si al final Explotará el coche Ok Vale, ya estoy Otra vez ¿Cómo era para lanzar esto? ¿Sí, no? ¿Le he dado? ¡Oh! Y ese no me ha dado De casualidad Lo voy a hacer Un momentito Esto Aunque hubiera preferido Darle al saqueador ¿Qué? ¿Dónde está? Mira, este tío Me la va a comer A dos tiempos Espérate Que aquí está el otro ¡Uy! ¡Uy! ¡Judy! ¡No me ha dado! El puto amo, ¿eh? Venga Quedan dos hechos Vale ¡Uh! ¡No he! ¡Ah! Vale Suficiente Joder Vale ¿Le he dado? No Venga ya, ¿no? No Joder Venga, ¿dónde está? Aquí ¡Joder! Ah, estoy otra vez ¡Uf! Esa Parece que no Pero ha dolido Venga Se haga así Y se lo tiro a la cara ¿Dónde está? Nada, ¿no? Nada Como allí Hay una barrera protectora Llamada Una valla De un metro No le he podido dar Con el coche Vale, voy a cargar ya Al otro Venga, no tiembles tanto Pero no ha sido Para tanto ¡No! Quieto Me van a subir ahí, ¿eh? Ya está ¿Listo? Listo Bien Misiones secundarias Ya he conseguido La giga absorción ¿No? ¿Era? Aquí está todo el mundo Más que muerto Carga iónica Ah, no Esta, vale Sí La vamos a coger Que nunca está de más Era aquí Sí Y esto necesitamos 30 misiones 40 60 misiones secundarias Más alguna más Que habrá, supongo Vale, pues Ahora comprobamos Miramos el mapa Comprobamos que efectivamente No nos queda ninguna misión Así que Y estamos al ladito Y yo, y yo Bueno, pues nada Pues Vamos a dejarlo aquí Eh, lo dicho Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo a todos Muchas gracias Y nos vemos en el próximo